París ha hablado, o por lo menos lo ha hecho casi el 8% de los parisinos, que este domingo fueron a votar en contra de los patinetes eléctricos de alquiler. El referéndum al que sometió la población alcaldesa, Anne Hidalgo, ha determinado que el próximo mes de septiembre desaparezcan de las aceras los patinetes de servicio público. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, París veta los patinetes eléctricos. ¿Cuál es su futuro en España? Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. El 89% de los votos contabilizados fueron en contra de los patinetes eléctricos públicos. El 89% del 7,46% de los parisinos que el domingo 2 de abril decidieron ir a votar. Aunque el referéndum era no vinculante, el Ayuntamiento de París ha tomado la decisión de eliminar este servicio público de sus calles. Los escasos votantes habrán celebrado la decisión, pero el resto ha mostrado su descontento al declarar que el día de la votación no hubo ni suficientes colegios donde acudir, ni suficiente información previa. Carmen de Carlos, jefa de Internacional de El Debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Belén. ¿Tú tienes monopatín o patinete de estos eléctricos? Yo tengo moto y coche. Claro, tú vas mejor motorizada. A ver, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, contraria a estos patinetes públicos de los que estamos hablando, y lanza un referéndum en el que han votado apenas el 7,46% de los parísinos. El resultado, París será la primera ciudad europea en prohibir los patinetes eléctricos, Carmen. Pues sí, es una cosa un poco sorprendente, pero efectivamente la decisión de convocar un referéndum para tomar una decisión que es exclusivamente del Ayuntamiento a mí me ha llamado la atención. Que París tenía un problema y tiene un problema con los patinetes, pues estamos de acuerdo. Ahora no sé si estará la solución acertada. ¿Eran tan problemáticos los patinetes en París como para someter su actividad a un referéndum? Que eran problemáticos, si son problemáticos, sí. Vamos a ver, hay 400.000 parisinos al mes, o mejor dicho, 400.000 usuarios que utilizan el patín al mes en París. A ver, eso es un volumen descomunal. Ahora, el año pasado hubo 459 accidentes, tres muertos, 426 heridos. Circular, caminar por las calles de París realmente se había convertido en un desafío descomunal. Ahora, decir, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo con un referéndum y rescindo el contrato con las dos concesionarias que tenía, pues a mí no me parece que esa haya sido la solución adecuada de ninguna de las maneras. Ahora, ¿que había que reducir el número de este tipo de vehículos circulando? Pues sí, entre otras cosas, porque además la gente no respeta las señales, se metían en las aceras, los accidentes que te acabo de comentar. París es una ciudad que funciona fundamentalmente por el turismo, la capital del mundo. Entonces, bueno, pues oiga, entre otras cosas, entre su sueldo está el que usted tome las decisiones, vea cuántos dispositivos, cuántos patinetes están en condiciones de funcionar por París sin que sea un problema ni suponga un riesgo para la ciudadanía, pero no traslade a la ciudadanía un problema que es de gestión suyo. Y que sobre todo es un referéndum que lanza y que los propios usuarios se han quejado porque no había suficientes colegios abiertos como para votar, no se había especificado correctamente, solo ha participado un 7,46% de toda la ciudadanía parisina que podía votar. Al final es un número muy pequeño, supongo que son los que no querían los patinetes. Claro, el resultado ha sido el 89% de la gente que ha ido a votar ha votado en contra. Pues está claro que han ido a votar la gente que está molesta, que se siente agredida por los patinetes, el resto no ha podido ir a votar. Entonces, claro, el escenario de París se tiene que modificar, pero vuelvo con lo mismo. Yo no creo que este sea el camino, ni mucho menos. Los patinetes públicos no, pero los privados sí. Carmen, con esto se soluciona el problema. Es una solución por las bravas, porque efectivamente el problema lo resuelve, sí, lo resuelve, porque cuando tú retiras de todo el parque móvil esa cantidad de patinetes, pues claro, ya no tienes ese problema. El usuario que tiene su propio patinete es un usuario mucho más responsable, es un usuario más fácil de controlar y te genera muchos menos problemas añadidos. Entonces, sí, lo ha resuelto, lo ha resuelto, pero de aquella manera, claro. Pues Carmen de Carros, jefa internacional del debate, muchísimas gracias. Gracias a ti, Belén. Los datos de accidentes con los patinetes eléctricos en París ascienden a más de 400 en 2022. En 2021 fallecieron 22 personas y alrededor de 6.000 resultaron heridas. Iván Mingo, responsable de motor del debate, ¿qué tal, cómo estás? Hola, Belén, ¿qué tal, cómo estás? Pues aquí estamos, Iván, hablando de patinetes eléctricos. Pues a ver, ¿son peligrosos? ¿Por qué ha llevado a cabo París una decisión tan drástica? A ver, realmente el patinete lo que ha pasado es que es una nueva forma de movilidad que se ha integrado en la ciudad sin regulación previa. Entonces, como un instrumento de movilidad no es peligroso. Lo peligroso es que si tú lo metes en un medio ambiente donde ya está consolidado, como es la ciudad, donde hay coches, donde hay patones y donde hay todo tipo de instrumentos, pues lo que no puedes es meter un nuevo jugador que es el patinete, que es el problema que está habiendo en todas las ciudades donde está creciendo el número de patinetes, que es prácticamente en todas. ¿Hay que hacer distinción entre los patinetes eléctricos públicos y los privados? Realmente el problema no es de la propiedad del patinete. El problema en sí es que se está subiendo en un patinete cualquiera porque no hace falta tener el menor conocimiento ni de circulación, ni de ningún tipo de manejo del propio aparato, ni de las normas de conducción, ni de absolutamente nada. Que el patinete está abierto a que lo use cualquiera. Entonces, el problema no es tanto su propiedad ni que sea un aparato peligroso en sí, sino quién está a los mandos del patinete. Bueno, pero parece que los que tienen un patinete en propiedad tienen más conciencia, ¿no? Llevan su casco o hacen un uso un poco más responsable. Al final vemos la ciudad, no solo París, pero aquí en Madrid, Iván, vemos muchos patinetes tirados en el suelo que dices, bueno, como no es mío, parece que lo que es público se puede maltratar. Y vemos patinetes, registra de patinetes 10 tirados en el suelo. Como que no cuidamos lo que no es nuestro propio. Sí, el problema realmente es que hay un vacío legal importante porque la DGT se ha quitado en medio la legislación de los patinetes, entonces los ha incluido como un medio de movilidad más, como si fuera equiparable a un coche. Ha dejado en manos de los ayuntamientos la legislación del patinete y los ayuntamientos no están a la altura porque, por ejemplo, en Madrid no es necesario ni siquiera usar casco. Es que lo que no tiene ningún sentido es que no se regule aspectos tan básicos. Más allá de que no pueden ir dos personas en un patinete, prácticamente el resto es que da decisión del propio ayuntamiento. Lo que está pasando es eso precisamente, pues que hay ayuntamientos que no están regulando lo que se puede y lo que no se puede hacer con los patinetes. Por eso vemos que lo mismo cruzan por los semáforos, que circulan como si fueran un peatón o que no tienen el menor respeto por las normas de circulación porque básicamente es que el conductor ni las tiene que conocer porque no tiene ningún tipo de habilitación para conducir un patinete. Entonces me dices que no existen normas de circulación, que cada uno va como quiere según el ayuntamiento. Realmente no existe una normativa específica como tal, sino que es el ayuntamiento el que tiene que desarrollar la normativa sobre funcionamiento de los patinetes. ¿Qué está provocando? Pues que, por ejemplo, en Barcelona sea obligatorio usar casco, mientras que en Madrid no es necesario usar casco. Son cosas que están muy enfrentadas y que, lógicamente, pues crea una situación de vacío legal. Es cierto que existen tantas normativas como ayuntamientos, básicamente, porque puede cambiar de un municipio a otro. En España, en 2021, fallecieron 13 personas, el doble que en 2020 y se registraron 285 accidentes con este tipo de vehículos. Los datos son inferiores a los que hemos visto en París, pero ¿puede llegar a nuestro país, aquí a España, la prohibición de los patinetes eléctricos? Pues mira, hace poco el propio Pere Navarro, el director general de la DGT, dijo que teníamos que ser los peatones los que corrigiéramos a los usuarios de patinetes que van por las aceras. Que es una cosa muy habitual, que en vez de usar las calzadas y circular como un vehículo, van como un peatón por las aceras. Y el propio Pere Navarro dijo que teníamos que ser los peatones los que les corrigiéramos. O sea, una situación un poco descontrolada, ¿no? Porque al final lo lógico es que sea la policía municipal, que ese es su trabajo de corregir las acciones de los infractores, no los peatones. Que al final el peatón no está haciendo nada más que hacer uso de la vía pública. Entonces, al final, Iván, ese 7,46%, por ejemplo, que votó en este referéndum que propuso la alcaldesa de París, que dijo que no querían esos patinetes, al final ha ganado. Con amplia mayoría, pero porque la gente supone que los que iban en patinete decidieron no ir a votar. ¿Puede llegar a España? ¿Podemos llegar a prohibir? Porque somos muchos los que a veces decimos, ten cuidado, pero claro, al final no somos nosotros los que tenemos que regular eso. Hombre, es anecdótico. Al final, que por una votación de un 7% se elimine el patinete como solución urbana, me parece que es un resultado cuanto menos anecdótico. Entonces, yo creo que la solución no pasa por prohibir, sino pasa por algo mucho más complicado, que es regular. Y como todo en este país, cuando se trata de regular, entramos en una lucha de intereses, porque detrás de estos patinetes no olvidemos que hay muchas empresas que están ganando dinero. Porque es un negocio. El coste por minuto creo que está en torno a los 0,15, entre 0,15 y 0,40 céntimos. Entonces, al final se trata de un negocio, se tratan de unos vehículos que las empresas quieren amortizar y que a las cuentas les salen. O sea que, al final, después de todo, lo que es un negocio, y como tal, lo que tiene que hacer, yo creo que más que prohibirse, es regularse. Pues, Iván Mingo, responsable de Motor del Debate, muchísimas gracias. Y si llevas patinete eléctrico, ten cuidado, ya lo sabes. Lo mismo te digo, Belén, de esta Semana Santa. Mucho cuidado con los patinetes. Adiós, gracias. De nada, adiós. Un saludo muy grande. Hasta luego. París pondrá fin al uso de patinetes eléctricos públicos el próximo 1 de septiembre. Ha sido decidido con un referéndum en el que apenas han participado 100.000 parisinos de los 1,38 millones que residen en la ciudad. Y ahora, alrededor de 400.000 usuarios únicos mensuales deberán buscar alternativa a este medio de transporte. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós. Gracias. 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 Gracias.